Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en CNC Noticias. La Copa Municipal que se juega en Tuluá está en sus últimas fechas. Por estos días muchos equipos sacan la calculadora para hacer cuentas de cuántos puntos necesitan para clasificar. Es el caso del equipo Real Madrid, orientado por el profesor Didier España. Calculadora en mano, así están los jugadores del equipo Real Madrid ya que no han cumplido con una buena campaña durante el torneo. Estamos pasando por un momento duro porque por el momento no estamos clasificados, pero este martes vamos a ir con toda contra boca negra y vamos a ganar. La torneos pasados es muy diferente porque hemos bajado mucho el rendimiento. La confianza hacia uno mismo no es la misma, entonces vamos a ratificar que nosotros podemos. Para algunos jugadores la situación por la que está pasando el equipo se debe a la mentalidad de los deportistas y a la falta de concentración que han tenido en algunos compromisos. Muchos jugadores no creen en el potencial que tienen y no vienen a los entrenos ni van a los partidos, entonces ahí es donde nos está matando el torneo. Porque muchos ya están terminando la etapa del colegio, entonces saben que con la labor social, con trabajos ya para finalizar el año. Saben que el camino es cada vez más corto.